Muy contentos por el evento del fin de semana que se viene, que espero que la lluvia nos deje realizarlo de una manera correcta. ¿Quiénes van a jugar con los Pumpas? ¿Estos chicos que vemos acá ahora? Está buena la pregunta porque se ha hecho, hay mucha información. Sí, el sábado a las 10 de la mañana, hasta las 12 más o menos, van a jugar los Pumpas, un entrenamiento conjunto y algo mezclado, con lo que son las categorías infantiles de 12 años para abajo, acá en la cancha de rugby. ¿Cómo se preparan los chicos para este encuentro que es especial? Porque son jugadores con discapacidad. Recién justamente les comenté un poquito que tengan la empatía de ponerse en el lugar de ellos y que vengan con ganas de divertirse. Yo tengo la idea de que los chicos lo entienden mejor que nosotros y se van a divertir más que nosotros. Entonces va a ser aquí en Argentina el sábado a la mañana. Sí, en la cancha de rugby, 10 de la mañana, el sábado, Argentina y demás para si quieren venir a ver, un entrenamiento conjunto. Nada, para que se diviertan los chicos. Van a estar todos esperándolos. Sí, 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 están esperanzados, están nerviosos preguntando, así que espero que no, que esté lindo el día. Y después sí, el domingo es el partido de la mañana con la gente, los bravos de Pincen del penal, pero ya va a ser en la cancha de Argentina. Sí, eso va a ser 10 de la mañana también, pero ya en la cancha de fútbol con los bravos de Pincen y seguramente haya un tercer o cuarto tiempo con algunos veteranos, nosotros y demás. Para él también nos vamos a mezclar un poquito. Pero sí, el evento es los pumpas con los bravos de Pincen en la cancha de fútbol. También se puede venir a ver a las 10 de la mañana. Nadie se quiere perder esta fiesta, si llueve, igual. No, no, aparte la verdad que es un gesto, estamos contentos porque se fue armando, nosotros de hecho no salió de acá la idea, pero enseguida nos hicimos partícipes. Es muy inclusivo, está muy buena la idea y el club también ha hecho un esfuerzo importante, de hecho tenía fecha local acá y hizo un esfuerzo en alquilar una cancha afuera para dejar el lugar, para hacer el evento, así que muy contentos con eso.